¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Brawl Stars, ya sabéis que estos días he subido un poquito de Clash Royale por el tema de que, bueno, han sacado la actuación de las guerras de clanes 2, al final no fue como todo el mundo se esperaba, pero bueno, ahí están, vale, las guerras de clanes 2, pero bueno, quería comentaros un par de cosillas, he estado analizando así un poquito los vídeos, los canales, tanto el principal como el secundario, evidentemente este mes de agosto ha sido flojo porque yo ya sabéis que os lo he dicho y me he tomado un poco más de relax, que me hacía falta, en plan, desconectar un poco. Y sobre todo con los perros y tal, que son pequeñitos todavía, hay que hacer estar muy encima y al final era como que no daba abasto, pero bueno, quitando eso chicos, vamos a darle mucha caña a Brawl Stars y mucha caña a Clash Royale, además odio prometer cosas que no puedo hacer, tengo muchas ganas de los directos, solo que tengo microcortes todavía, entonces no va muy allá, así que vamos a esperar un poco, pero sí que tengo muchas ganas, vale, no os preocupéis porque va a ser un gran año, yo tengo un pálpito, lo que pasa es que 2020 la verdad que ha sido un año complicado, pero bueno, en el canal de Peque chicos, ahora mismo estoy con Fall Guys a tope y también estoy poniendo al día la cuenta de Elite Crafts, 2 para volver a subirlo, entonces, si queréis suscribiros somos 265.000 personas ahora misma, ahora misma, ahora misma, ahora mismo, perdón, que soy tonto, os lo dejo por aquí, vale, si queréis suscribiros, que es gratis. Y luego a este canal somos casi 4.000.000 ya, y no solo eso, he descubierto que la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, es decir, si un vídeo mío lo ven 300.000 personas, hay 150.000 que no están suscritas, lo cual no lo entiendo, porque nos ven todos los días. Entonces, chicos, si esas 150.000 personas ahora mismo se suscriben, llegamos a los 4.000.000, ¿sabéis lo impresionante que sería eso? No va a pasar, pero si os suscribís yo os lo agradezco. Pero bueno chicos, vamos para el juego, porque llevo días intentando conseguir el gadget del primo, el segundo gadget, que es este de aquí, el de los meteoritos, y diréis, vale, si llevas días intentando conseguirlo, ¿por qué está ahí? Bueno, primero voy a explicaros el gadget, porque ya sabéis que os lo enseñé en un sneak peek, pero no tenía acceso a la de Loperville, entonces Álvaro me dejó su sneak peek, que es que invocas un meteorito que ateriza sobre el enemigo más cercano, este inflige 2.000 puntos de daño, es decir, tú lo tiras y le va a caer al enemigo que esté más cerca tuya, no lo apuntas, ¿vale? Entonces claro, yo lo estaba buscando, lo estaba buscando, lo estaba buscando durante una semana, y yo no me toca, no me toca, no me toca, voy a hacer una apertura de cofres, entro en la tienda y veo que está el de Dinamike y yo no, si me toca el de Dinamike, no es muy raro que no me toque el del primo, fui a ver al primo y efectivamente lo tenía aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo irnos a la tienda y a la derecha del todo poner el código wizard, que ya sabéis que hay que actualizarlo cada semana, este mes casi no os lo he recordado, y la verdad que es el código de los no verificados de Supercell, de la familia más grande, así que vamos a darle caña a Trapajemas, que es un mapa que me gusta bastante, es muy bonito y especial, y vamos a intentar jugar con el meteorito, ¿vale? Así pues vamos dándole caña, lo que voy a hacer ahora es para poner al día las cuentas, muy sencillamente, voy a subir a todos los brothers a 549, 548 copas, o a 500, o a 600 directamente, si los tengo cerca de 600 para que al empezar la season estén en 575, y el resto en 549, porque al empezar la season estarán en 549, y así será fácil subirlos directamente a 600 copas a todos esos, ¿vale? Vale, esa es un poco la idea que tengo, y así pues vamos poniéndolo todo el día, esto lo voy a tirar aquí, vale, el meteorito ha sido bueno, pero mi equipo está un poco muerto, ¿no? En plan, me he visto un poco solo, la verdad, no os voy a engañar, voy a meterme por aquí para que no me vean meterme en los arbustos, porque llegar hasta rico me va a costar, y voy a ver si puedo esperar aquí a que lo zonen y ven hacia la derecha, uff, saqué un 94 vida, no nos vengas hacia aquí, la idea es que no vean que estoy aquí, amigo mío, si tú también estás aquí, te van a disparar, y me van a dar a mí, gracias, Gale, eres una máquina, eh, grande Gale, no sé qué haría sin ti, Gale, máquina, Gale, máquina, que eres una máquina, madre mía, no sé qué es mejor, si el Gale o la Jesse, vale, no pueden pillar ninguna más, así que lo que voy a hacer es zonear esto, meter aquí el meteorito para que le dé la ulti de pan, ahí estamos, El rico está escondido en alguna parte, supongo Necesito sacarme la ulti, lo voy a hacer con la Jesse, ahí estamos, perfecto Me llevo otra de estas y paso del rico, eh Voy a por plan del tirón, ahí estamos Ahí estamos, mi niño ¿Quién es pro player este videojuego? ¿Quién es pro player este...? Evidentemente esto no es de pro player, no, pero me gusta decirlo A veces sé que soy un poco idiota, pero es lo que hay Vale, aguantamos 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 Pues 14 fichas que me llevo yo, aquí me tenéis, vamos a poner un emote de lloritos del primo para vacilar un poquito Y este es su nuevo ganchet, el ganchet del meteorito que nos ha servido para zonear Más que, digamos, para matar gente, que es complicado porque tú ves donde apuntas, pero los enemigos también lo ven Por eso es complicado, ¿vale? Lo bueno es que rompe muros para Brawl Ball, por ejemplo, tirarse unas porterías a sus enemigos está muy bien En tu portería no es muy buena idea Pero al enemigo le aparece un círculo, igual que el tuyo, de que va a caer un meteorito Entonces, lo que viene muy bien es para zonear Porque va a hacer que, mira, por ejemplo, yo tiro esto, va a hacer que el enemigo se tenga que mover Entonces, al bull, por ejemplo, ya se va hacia la derecha Ahora, lo tiro aquí y ya voy a romper toda su portería Y el enemigo otra vez se tiene que mover Y entonces ahora matamos al león y con le voy, zack Ahí está, ya sabéis que si le pasamos el balón a un brawler y luego lo matamos El balón se queda rebotando, entonces hay una probabilidad de que metamos gol Y el león se ha rayado Esto es baneable, yo si pudiese reportar al león.cz, que además es fuerza 10 Yo lo haría Voy a dar la volver a jugar porque, bueno, no es que mi equipo me haya gustado Sin más, porque no es que me haya disgustado, simplemente es que no he jugado con ellos O sea, sin más O sea, hemos metido un gol al principio y luego he metido otro en propio Entonces, jugar... no hemos jugado ¿Este Max qué hace? Bueno, el Max se ha salvado porque ha llegado la Vivi y me ha pegado un básico para separarme Si no, lo del Max está loco Porque tirarse contra un primo... Tirarse contra un primo melee A no ser que seas un bull o una shell y muy cerca con ulti Nunca es buena idea, tiene demasiada vida y pega mucho Y muy rápido Es el brawler junto con Vivi que más rápido recarga los básicos del juego ¡Ostras, Alfonso! Alfon, Alfon Alfon, beta Vale Yo corro por aquí Limpla Y para adentro Ah, no Bueno, la mete Alfon ¡Javier! ¡Ese es mi Javi! ¡Ese es mi...! Ojo que al final son unos copitas aquí ¡Ojo! Chavales que... Entre broma y broma... Si mi equipo quiere jugar otra... Hombre, a ver Mi estrategia de subirlo a 549 ya no vale Pero si después de este vídeo dejo al primo cerca de las 600 copitas Me vale también Porque si lo dejo en 600 copas Si yo lo subo a 580 copas, por ejemplo Cuando empiece la temporada va a empezar en 525 Por eso es mejor dejarlos en 540 Porque cuando empiece la temporada van a estar en 540 Es decir, vas a tener más copas Que si lo dejas en 580, por ejemplo Entonces, en ese sentido sí que es verdad que es mejor Pero si lo dejo en 600 Al empezar la season estará en 575 Entonces, también me renta Pierdo 25 copas Pero ya estoy 25 copas más cerca de las 600 Que si lo dejo a 540 y pico ¡Ustras! ¡Está bien! ¡Cuidado! ¡Pegamos! Vale, ha gastado ulti el bull Lo cual está bien Pero hay que estar atentos ¡Mmm! Lo ha pillado el genio ¡Uh! ¡Qué buena! Bien, bien, bien Ha defendido muy bien el Brock Por aquí ya no van a entrar No puedo tirar el meteorito Eso sí Vale, paramos el gol Sacamos el balón Y me vengo para aquí Eso es ¡No! ¡Ahora no! No sé ¿Qué me ha estuneado? ¿Me he quedado como estuneado? ¿O es que se ha quedado pillado Porque se me ha resetado el dispositivo? Tengo yo el balón, ¿verdad? ¿De atrás? Vale Rompemos su portería Toca y vete Cacahuete No me deja disparar ¡Madre mía! No sé ni cómo he metido Pero si no me he dejado disparar No me estaba dejando a punta Pero da igual Tiramos esto aquí para zonear Así no se puede acercar a nosotros Metemos esto por aquí Con cuidado, ¿eh? Esto para zonear Lo matamos Corremos A la yugular Y gol de Javi Y gol de Javi ¡Qué buen equipo! Me da hasta pena tener que despedirme de ellos Porque esto Cuando pillas un equipo Y ganas varias partidas seguidas con ellos Con lo que cuesta que eso pase Me da rabia hasta quitarlo Pero bueno Es lo que hay Así que no discutimos Vamos a poner Yo iba a cambiar ya de Brawler Vamos a poner por último Soudan Soudan es mi mapa por excelencia Es donde más partidas me gusta jugar Es donde me siento más cómodo Es donde, no sé Donde me siento bien Donde me gusta, ¿no? Entonces Si puedo ganar dos partidas aquí Lo dejo bastante cerca de las 600 Y estará bien Álvaro ahora mismo me saca 2000 copas Sé que parecen muchas Pero en realidad no son tantas Unos buenos vicios Y con el directo de 12 horas que quiero hacer Que al final Lo quería hacer cuando sacaron las guerras de clanes 2 Pero entre que las sacaron El 31 de agosto Dijeron que iba a ser en agosto Y la sacaron al 31 Es como, a ver, supercel El vacil está bien Pero No hace gracia Entre eso Y que Duraron O sea, mi clan se las pasó en 12 horas Como Que sí, que duran 5 semanas, ¿no? Pero mi clan en 12 horas La primera fase ya se la había pasado Entonces Como vale Está muy bien, pero no Está pesadito el carle Acercarse a él va a ser complicado Ganar con dos cajas Solo con el primo Lo veo bastante difícil, amigos Me ha gastado dos básicos aquí La esta Nos vamos porque la Shelly Me tira el gadget y la ulti Y veo la luz Es que aquí tienen todas las Shelly Voy a pegar un poquito Por sacarme la ulti No quiero matarlas No puedo matarlas, de hecho Pero si no me saco la ulti Yo pierdo esta partida Queremos 4 Me llevo 4 copas ya Lo cual está muy bien Pero una Shelly con 10 Una Shelly con 5 O me meto cuando se pelea entre ellas Aguantando al máximo O me voy a la tormenta Para que no metal Y sigue el carle Tocando las narices A todo punto No sé No sé muy bien Cómo hacerlo, la verdad Ahora mismo Me toca esperar en el arbusto Eso está claro No puedo hacer otra cosa Hombre, si le pudiera pegar A la Shelly de aquí abajo Pues que va a estar Escondido a la izquierda Porque está el otro pesado Vale Es que es importante pegarle Por el tema de cargar la ulti No por otra cosa En plan, si salgo de vez en cuando A pegarle unos basiquitos En plan buen rollo Pues mejor que mejor Vale Va a llegar antes a mí La tormenta que a ellos Va a venir a por mí ¿Por qué siempre me pasa esto, tío? ¿Por qué somos 4 Y vienen a por mí? Siempre me pasa lo mismo No lo entiendo O sea Yo sé que Yo sé que tengo una personalidad Atrayente Me ves y dices Me atraes Lo sé Lo entiendo Puedo lidiar con ello No es broma Que es que yo sé que luego Me lo decís Y os pensáis que lo digo en serio Y me decís Que eres un creído Y yo sé que Claro Entonces no puedo hacer bromas Nos vamos Volvemos Nos vamos Volvemos Meteorito Pillamos esta caja El meteorito es solo para zonear Más que nada Es que hay dos cajas ahí arriba Y se las va a llevar la Jackie Vamos Está el Surge también Madre mía No ha pillado ni nada el Surge Ha volado Está pesado el chico este Está aquí Yo lo sé Quíralo Así puedo pasar a punto de él Amigo Amigo Dinamique 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 Es complicado pillar un Dinamique Con paredes por el medio Pero Tiene ulti Así que me da igual Que me pegue las básicas Para cargarse la ulti Porque yo me curo aquí Pero en algún momento Tendrá que venir Vale Esto es una cajita para mí Lo malo que no me ha sacado la ulti Pero bueno Miragros tampoco puedo hacer Yo quiero pegar la BB Por el tema de sacarme la ulti Oye No hay ninguno en ningún lado ¿O qué? Uy Ese Mortis A Mortis con el primo Evidentemente lo destrozo Corremos Con la habilidad estelar Y ya está Vale A ese primo Se lo ha hecho con queso Lo que pasa Que al otro primo Le caigo bien Y creo que quiere ser Nuestro amigo Mira Le da igual Quien venga por él Mientras me mate a mí Pesado Mientras tanto La BB pegando Tío ¿Por qué me pasa esto? Te lo digo Ese primo Ha pasado O sea Podía ganar la partida Tenía 7 Y nadie le pegaba Pues ha dicho Voy a pegarle a él Pero me están pegando por atrás Da igual Yo quiero pegarle a él Es que es muy bonito Quiero pegarle a él Solo a él Pues es que te digo Que has perdido por Mongolo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Un día más Ya sabéis Que un buen like se agradece Suscribíos al canal Si no lo estáis Os quiero saloro Os compro un loro Y nos vemos Siguiente Código Wizzac Mamertos Voy a ir Gracias por ver el video.